Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocos hombres se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no perturbar tu rezo, pues para mí es sagrado Pero te vi en la iglesia y tu carita buena Me hizo forjar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste soledad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocos hombres se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no perturbar tu rezo, pues para mí es sagrado Pero te vi en la iglesia y tu carita buena Me hizo forjar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste soledad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Lo macho de nuevo un mundo de un mundo de ilusiones No prefiero Darren